¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¡Alabla Rock! Bienvenidos a un capítulo más de Sebastián 9 Rally Evo. Estáis viendo en pantalla, vamos a correr con el Lancer Evo 10, con el coche que nos han dado en uno de los eventos de Eloed. Y hoy nos vamos a enfrentar a un Rally Drift. Tenemos que hacer una carrera en ese circuito que estáis viendo en pantalla, en Gales. Y en esa carrera lo que vamos a hacer va a ser tramos en los que tenemos que ir haciendo drift con el coche y consiguiendo puntos hasta 24.000, como mínimo es el objetivo de oro para esta carrera. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Espero que bien. Me gusta mucho este tipo de pruebas y espero que a vosotros os guste también el vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Recordad darle a like, dejarme vuestro comentario y comenzamos. 3, 2, 1, ya. Como veis ahí en la parte superior marca 3 minutos 34 segundos, que es el tiempo que tenemos para acabar el tramo. Y esos postes blancos y azules lo que marcan es la posibilidad de empezar a hacer el drift para que nos den la puntuación. Para poder completarlo tenemos que tener los 24.000 puntos del drift y, aparte de eso, conseguir acabar el tramo en el tiempo que ahí nos indican. Si conseguimos acabar el tramo, pero no los puntos. Obviamente no conseguimos el oro, pero de nada nos sirve conseguir los puntos si no conseguimos acabar el tramo en el tiempo indicado. Bueno, voy a intentar no hablar demasiado porque no es fácil este tramo y, aparte de eso, hay que sumarle que aquí el copiloto no nos va hablando. Entonces, pues, se complica un poco si todo tal. Y aquí, en estos postes rojo y blanco es donde finaliza el punto de drift. El siguiente poste, los siguientes postes que sean azules y blancos, comenzaremos de nuevo la parte de drift, que es esta de aquí, exactamente. Vale. ¿Veis? Si voy hablando, al final la lío yo solo y tengo que utilizar estas cosas que me gusta más bien poco utilizarlas. Más o menos voy recordando un poco el circuito. Porque, si no, sería bastante, bastante complicado acabar bien esto. Es muy complicado manejar este coche aquí. No es fácil debido a tanta tierra, a tanto barro, perdón. Pero se presta a poder hacer buenos derrapos, ¿eh? Hay que tener cuidado aquí en este bache. Como lo veis, se nos echa fuera. Ahí estamos en 20.000 puntos, nos quedan 4.000 para el oro. A ver si los conseguimos, espero que sí. Oh, mierda. He tocado la... La... La chisma esta lateral, eso. La cinta, coño. No me salía. Puta. Y eso... Vale, vale. Hemos conseguido los 24.600. Y nos quedan 45 segundos para acabar el tramo. Vamos a darle. Lo siento mucho, pero ya no vamos a ir a buscar puntos. Vamos a ir a acabar en el tiempo. No nos queda mucho, creo. Creo que estamos ya cerquita, cerquita. Pero... Bueno. Estamos ahí, ahí en el tiempo. Mira, ya estamos ahí. 30 segundos nos han sobrado aproximadamente. Algo menos. 25 o una cosa así. Y hemos acabado. Perfecto. Hemos conseguido 30.000 puntos. 30.000 y un poquito. Lo suficiente como para conseguir el oro. Y hemos acabado en el tiempo. Con lo cual conseguimos acabar en el primer puesto. Bueno, en el puesto necesario. Con los puntos necesarios para conseguir el oro. Espero que os haya gustado, gente. Que lo hayáis disfrutado. A mí se me ha hecho un pelín complicadillo. Por lo que os digo, llevo tiempo sin jugarlo. Pero bueno. Sin más. Espero que os haya gustado. Como os he indicado. Si es así, dejadme vuestro like. Dejadme vuestro comentario. Y si os ha gustado lo suficiente como para hacerlo. Pues podéis suscribiros al canal. Muchas gracias a todos. Y saludos rockeros. Chao.